Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Decía San Juan XXIII, la paz en la tierra, la paz suprema, que anhela a toda la humanidad, no puede establecerse ni consolidarse si no se respeta fielmente el orden establecido por Dios. Ahí, mamá, como los hombres hoy conculcamos las normas de Dios, rechazamos el orden establecido por Dios, inventamos nuestro propio orden, estamos como los sofistas griegos que decían, el hombre, la conveniencia del hombre, es la medida para todas las cosas, y hemos dado la espalda a Dios. Por eso la paz corre lejos de nosotros, y cada día más la inquietud, la injusticia, y hasta la misma guerra, se acercan a la humanidad. Volvámonos a Dios, hablemos de esto, y cada uno, como decía San Juan XXIII, somos responsables en la sociedad, en la casa, de conservar y acrecentar la paz. ¿Y cómo lo hacemos? Volviéndonos a Dios y respetando el orden que Él ha establecido. Volvámonos a Dios y seamos agentes de paz. Reza el rosario, siembra paz, vence hostilidades, y no dejes que se albergue en tu corazón ninguna discriminación y ningún odio en aras de la paz que Dios quiere. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de La Voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente. La Voz de Jesús